Y ahora qué hago con todas mis hilachas, todo esto que quedó suelto y sin un para qué Y ahora qué hago con estas ganas de correr, de besar, de volver con todas mis hilachas Cómo hago para intentar para que en un sas todas tus imágenes desaparezcan de mi cabeza y vivas solo en mis textos Qué lindo que bailás en mis textos Los olores ajenos quedan en la piel, vos, yo, tus mambos y los míos con todas mis hilachas Aclaramos los tantos y dejamos de pasarnos la pelota, o menos, quién tiene más o menos culpa, aún más o menos, amor Qué lindo que bailás Probablemente al final hagamos lo de siempre Yo disfrazarme de poeta y vos esconderte en mi poesía En mis textos